El primer corte que mamá le hizo a Dairon Hoy vengo cargadita, miren la compra del día de hoy chicos He aprovechado muchísimo el tiempo en que Dairon está en el cuido para comprar Yo pensaba que hoy sería como siempre una hora Pero a la hora y media le escribo a la instructora y le digo Mira, ¿cómo está todo? Me dice, no, todo está bien Hoy queremos probar que se quede un poco más Y yo, ay, hubiese comprado súper rápido todo Hubiese ido para la casa, que trabajo siempre hay que hacer Tengo videos por editar y muchas cosas más Y yo, bueno, comprando con muchísima calma Porque decía, bueno, esperando de que me llamen Entonces nada, voy para la casa El miedo mío es que yo llegue a la casa y me llamen y tenga que virar Entonces le dije, Steven, mira Steven, yo voy para la casa allá Y si llaman, pues vas tú Porque qué va Steven anda grabándoles una clase de yoga chicos Para el canal de Deoviri ¿Qué pasa? Él la grabó la semana pasada Y se perdió el archivo El archivo no se copió de la manera correcta a la computadora Y cuando ya estaba lista para editarlo Nos dimos cuenta de aquello Él ha cogido un insulto Pero un insulto, yo le dije, mira Esos son gajes del oficio Tú estás comenzando ahora Y son cosas que suelen pasar Así que, pues nada Usted ni se insulte ni se inmute Cuando tengas tiempo, vuelves y lo grabas Entonces, así Planeamos la jornada de hoy De esa manera Él se quedaría en casa grabándoles Para Deoviri Y bueno, yo llevaría a Daylon Yo espero que ella haya terminado Porque les digo, son casi dos horas que yo llevo fuera Y él no es muy experto con la cámara Pero hicimos videollamada donde yo lo guiaba Y le decía cómo usar la cámara, etcétera Así que yo espero, chicos, de que haya resultado Llegué a la casa Miren la organización que tiene Steven aquí Tiene la cámara con todos sus ejercicios Pelota por acá Esto es lo que yo me encuentro Miren qué sudado está Déjenme virarle a ustedes Como una vaca Sudando como una vaca otra vez Como una vaca otra vez Entonces Él me dice de que no De que no pudo grabarles el yoga Pero que grabó dos videos No puedo más No puedo más Un calentamiento y un Entreñamiento para los músculos abdominales Yo he logrado Pero no puedo más No puedo más Yo tampoco puedo más, mi amor Y te dejé muchos mensajes sobre Daylon Sí, yo necesito volver Pero tú, 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 tú Tú, tú, tú ¡Es remuda! 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 Entonces, chicos Voy a enseñarles rápido, rápido Lo que compré Yo llegué y soltero zapatos Para no ensuciar el piso Pero es que he comprado Tantas cosas lindas Que yo tengo que mostrarles a ustedes Steven, ¿Tienes la cámara? ¿La cámara? Sí, porque Quiero mostrar todo lo que he comprado Y hay tantas cosas lindas Ahí ¡Oh, suena! Incluso para ti Espera ¡Es Samuel! ¡Samuel! ¡Pocholo de mamá! También he comprado algo para mí Aquí Mira, mi amor Vamos a empezar mostrando De que Esto Esto es una cartulina, mis amores Que se puede usar para Hacer fotos Y quiero probar a hacer fotos De los platos del diobiri Con esta cartulina en negro Donde saca todo el fondo negro Y solamente Se enfoque La cosa en el plato ¿Qué tú crees? ¿Curnas? Se ve bien Se ve bien Ok Compré esto Ah, me compré yo esto Que yo estaba loca Siguiendo este tipo de pulovito Mira la pelucita que tiene adentro Mira que lindo Muy bonita Muy bonita Me compré esto Y si se habrán dado cuenta Estoy usando muchas bandanas Que ya me han visto en dos videos ya Entonces me compré para combinar también Estas bandanas Estas Estas deben ser family Para ti Te compré esto ¿Para qué voy a usar esto? Espérate Tú no sabes por qué lo vas a usar Yo te voy a decir ahora mismo ¿Cómo tú me vas a preguntar? ¿Para qué lo vas a usar? Les muestro Mira 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 Aquí las cosas de él De afeitarse ¿No? Todo a su maquinaria Ayer cuando yo fui a pelar a Dairon Me doy cuenta de que Su historia está así Para él Aún funciono Aún funciono Pero Pero esto es mucho más Mucho mejor Mira que bonito está Y con su tapa y todo Sí, sí ¿No? Está súper estéril Muchas gracias mi amor Ok Entonces esto tú mismo lo rellenas ahí Mira mi amor Compré esto Para ¿Para qué? ¿Para qué? Overnights Para los overnight Mis amores ¿Por qué? Porque yo les hice una receta a ustedes en The Ovidi De los overnight Y una vez Y una vez que ya yo lo sirvo Y una vez que ya yo lo sirvo Me doy cuenta de que Wow No se ve el contenido dentro Sí, por las capas Las capas de chía La capa de avena No se ve En esos En este ¿Cómo es que se llaman? En estos pozos que nosotros tenemos Que están muy útiles Porque tienen la cucharita y todo Pero para los videos Para que ustedes vean cómo luce Creo que esto es mejor Así que compré esto de acá Ustedes saben que a mí me encantan los organizadores Yo soy amante de los organizadores Este es para el cuarto de los niños Es verde Ustedes saben que allá todo es verde Y bueno, para no poner cosas dentro Ok Quiero hacer una receta Donde vamos a usar este rodillo Y lo compré en rosa Porque bueno, al final la que está cocinando soy yo Así que rosa Cosillas para Dairon Otro juego más Ustedes van a decir que todo lo de Dairon es verde Pero bueno, nada Lo compré en verde Porque mire, es de dinosaurio Y me gusta Y mire cómo tiene esta cuchita Esto fue en Kik Kik es una tienda bastante baratica Pero por ejemplo Hay cosas que yo no compro Y hay cosas que sí compro Los bodys No los compro en Kik ¿Por qué? Porque no sé Se desvenba muy rápido Pero estos jueguitos de pulovito Y pantaloncitos Salen mejor Salen de mejor calidad Mira, tiene como esta pelucita Ah, compré más babero Mira, estos baberos son distintos Porque tienen así como ¿No ves? Son dos ¿No puede tener suficiente? ¿Cómo se dice? Exacto Nunca se puede tener suficiente Porque como Dairon va a ver a tanto Y se lo compré en verde también Para que le combine Esto es para ti Ah, ok, ok, ok Eso es para el catarro Que aún Steven tiene catarro, chicos Y ustedes se recuerdan Que a mí casi Los dientes me rechinaban Se me cayó una uña El sistema inmune Lo tenía súper bajo Los pelos los perdí Bueno, yo no he cogido catarro Al parecer Mi sistema inmune Se está reponiendo Y lo agradezco muchísimo Porque a mí Lo que se perdiera Yo lo agarraba Mira qué bonitos estos bodys Mickey Mouse 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 Exacto Estos bodys Para lavar Que esto es dos en uno, chicos Esto ya tiene El detergente para lavar Y el suavizante junto Así que Pampers Que hacían falta Más bodys Estos bodys Me salieron carísimo Miren $9.99 Así me gasté En estos bodys 20 euros Y en el otro Que les enseñé Solamente me gasté 7 euros Pero mira Ya esto es pensando Para cuando haya mejor clima Una talla 86-92 Y mira qué bonito Se lo puedo combinar También con los pantaloncitos verdes Últimos que les he comprado Por eso Lo cogí Y bueno Estos dos Demandas largas Esto es una Esto no puedo decir Para qué es Esto es una ¿Cómo se llama? Una para la ducha Mi amor Una Ah, no me acuerdo No me acuerdo Pero esto es para la ducha Pero no puedo decir Para qué es Todavía no Hay que cambiarlo How you say it? How you say it? You have to change it Once in a while Once in a while Once in a while Ah Hay que cambiarlo Una Una vez Cada cierto tiempo Cada cierto tiempo Cierto tiempo Ya Y ya Esto no es nada importante Cosas para la ducha Comida Confituras Etcétera Perfecto Super Cha-chan Estoy emocionada Cha-cha-cha-cha Cha-cha-cha Cha-cha-cha Cha-cha-cha-cha Even your衣服 and your袋 are pink How do you say it? What? No, it's not a Cha-cha-cha Cha-cha-cha Yeah, you say Pinky, Pinky Baby, do you want this? I want to put all of your stuff here inside, but I don't know What do you need What do you still need Oh, so you have a lot of hair here inside Why am I speaking English with you, eh? Can you tell me? I don't know Why should I speak Spanish? Doish Japanese Damba, Mandarin 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 Okay, love Okay, say bye to the defense Bye Por aquí son chicos las doce y cinco del día y Dairon aún está en el cuido Hoy se han extendido la instructora me acaba de escribir y me dijo de que no de que Dairon había comido algo y que se había quedado dormido en sus brazos y que estaba durmiendo en el coche que cuando él se despertó era que me escribía yo no puedo creer que yo pueda enseñar mi barriguita nuevamente chicos con 73,2 kilos así me veo he visto algunos comentarios que me dicen cuidado estás bajando de peso demasiado rápido y chicos cuando uno cuida su alimentación como ustedes han visto por de obir y que he hecho obviamente el cuerpo se da cuenta porque no es que yo tampoco me esté matando haciendo ejercicio hay días que hago hay días que no yo creo que estoy haciendo tres veces ejercicios a la semana por ejemplo ayer no hice pero hice el lunes hoy hice y así yo voy según tenga el tiempo según Dairon me deje y como yo les comenté yo soy mañanera si no logro hacer ejercicio en la mañana no lo hago mis amores miren este hasta las grietas lucen distintas hasta las grietas me lucen distintas ay que emocionante chicos ay estoy tan contenta porque ustedes han visto que estoy trabajando bien bien fuerte y no eso que yo no quiero solamente este estilo de vida por un periodo yo quiero que sea mi nuevo estilo de vida donde yo cuido mi alimentación donde yo me organizo mi día sé lo que voy a comer sé que estoy comiendo saludable y sé cuántas calorías consumo al día cuando yo comparo como antes nosotros comíamos yo no sé yo no me quiero imaginar pero eso era atrósico atroz 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 entonces yo me siento muy bien me siento muy sana me siento activa mi cuerpo se va flexibilizando muchísimo más porque estoy trabajando también en la flexibilidad de mi cuerpo que por naturaleza no es así como el de Steven que ustedes han visto sino que yo tengo que trabajarlo muchísimo estoy bien bien contenta y quiero seguirles mostrando a ustedes muchísimo más de esto no por este canal chicos porque por aquí ustedes saben que les compartimos blogs y nuestra vida diaria pero por dioviri todos estos temas están bien explicaditos y bueno seguirán seguirán apareciendo más porque mientras más nosotros vayamos aprendiendo en esta jornada pues más les vamos a compartir si te animas a unirte con nosotros en este estilo de vida que comenzamos el 26 de enero se los repito siempre porque ustedes saben que nosotros sin tapujos les decimos las cosas el 26 de enero a las 3 de la mañana le dije Steven que yo quería cambiar ya y estamos a 13 de marzo chicos y de 79,8 kilos es decir 80 kilos estoy en 73 kilos saludable me siento fuerte me siento flexible y mi cuerpo lo nota hasta las grietas yo creo que van mermando wow oh my god estoy bien orgullosa de nosotros yo creo que van a creer yo creo que van a creer 11 y 20 de la mañana ahí está el reloj detrás de mí yo no les puedo explicar cuántas cosas yo he adelantado cuántas cosas yo he hecho ya yo no sé qué más hacer con mi tiempo libre que no es tiempo libre no porque uno está aquí trabajando vaya yo no les puedo explicar lo que hay aquí amado con luces cámara acción por aquí estoy grabando les yoga es decir tenemos el tiempo libre lo estamos aprovechando al máximo pero a la misma vez se siente un vacío como que la cabeza te dice wow no tienes presión no porque supuestamente cuando nosotros queremos hacer este tipo de cosas grabar etc siempre nos tiene la presión de que Dayron espérate qué está haciendo si está tranquilo ay mi madre corre ay no que vino que está llorando chicos está funcionando con el Tavismuta con el Cuido está funcionando porque mira yo lo llevé hoy a las 8 de la mañana que les tengo que comentar lo que me pasó súper cómico ya nosotros teníamos la mañana planificada todo lo que queríamos hacer y yo digo bueno mira llegó el bus aquí mismitico acabándolo de dejar qué suerte voy a coger el bus para no tener que caminar y llegar más rápido a casa y ponerme manos a la hora chicos yo no miré el número del bus y me fui para otro lado tuve que mirar caminando desde donde me dejó el bus súper lejos más todo el tramo del cuido a la casa sin palabras pero bueno a mí nada me arruina el día como les he dicho y mucho más de que tenía muchísimos planes no podía entrarle estos planes con negatividad caminé todo lo que tenía que caminar cuando llegué aquí a la casa ya estaba Steven grabando grabando no estaba preparando para grabar chicos porque no les he comentado pero él graba las intros y todo de los ejercicios en español él tiene que repasar bastante me pregunta por los errores hay nombres de cosas que yo no me sé porque no estaban en mi vocabulario nombres de ejercicios que bueno he ido aprendiendo con él ahora mismo en español porque lunch en inglés me lo sé pero en español no entonces pues nada él estaba preparando todo eso después grabó yo me puse a grabarles un video de 7 desayunos saludables con solo 300 calorías que les quiero mostrar por allá y bueno esos son videos que tengo que grabar día tras día grabé el desayuno del día de hoy postié en Instagram hice mi rutina de ejercicio que ayer no había hecho yo decía es mi madre tengo que lograr hacer mis ejercicios me bañen y chicos nada ahora estoy haciéndoles el desayunos la comida Steven porque él se va recuerden que él trabaja eso de las dos y a la una y media a una y cuarto ya sale ya y bueno son las 11 y 20 y nada también tengo que preparar para cuando Dairon venga que tengo que ver si quiere dormir primero o quiere comer primero pero la comida chicos se la tengo que tener lista entonces así todavía no hemos recogido aquí les voy a mostrar la mesa está en otro lado porque ustedes saben que nosotros no tenemos muchísimo espacio para hacer ejercicio es por eso que no he podido tampoco grabar una rutina con nosotros dos juntos porque nos dimos cuenta de que casi no cabemos aquí en el espacio que tenemos en la sala entonces pues sí chicos es un poco complicado pero nosotros no nos damos por vencidos y ustedes ahora están disfrutando más de nosotros que nunca porque tienen video por The Eden video por The Ovid y esto es contenido todo el tiempo díganme ustedes por los comentarios mis amores cómo nos ven cómo ven la cosa el desarrollo de todo este trabajo que les hemos estado haciendo ay estoy bien bien contenta estoy bien bien orgullosa de todo y nada leer sus comentarios es el mayor regocijo siempre se los digo chicos miren así así está la cosa por aquí no esta es la luz la cámara la cámara el entorno Sammy mirando y nada miren miren las anotaciones de Steven por aquí en la pared porque como él estaba aquí abajo trabajando pues podía leer en el caso de que se le olvidara cualquier cosa así es que luce nuestro entorno en el día de hoy porque la mesa la movemos de acá para esta área para que Steven chico tenga todo esto acá para trabajar él se fue ahora mismo de compras que tiene que comprar algunas cosas que hacen falta para la casa siempre hace falta algo mis amores entonces pues nada yo me voy rápido rápido a la cocina el Sammy que aquí lo ven chicos nos acompaña siempre a buscar a Dairon ya se llama el corazón de las instructoras ya y cuando él llega todo el mundo lo acaricia allí en mi cususu mi currururru hey mi amor hey mi vida espérate creo que te quedó ahí alguna cosilla déjame retocar mi amor que mamá es una fresca y una atrevida pero mamá te peló mi vida sí vamos a retocar eso mi vida bueno bueno acabo de llegar Steven chicos 96 euros por aquí se han ido vamos a ver que fue lo que trajo pero se ve que es bastante ay 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 que es esto ustedes dirán es una locura pero mis amores antes yo compraba por 50 euros la comida semanal como lo oyen en lo que Steven estaba comprando chicos yo estaba cocinando ya le tengo por aquí listo para él y para Dairon yo no voy a comer esto yo me estoy preparando aquí mis amores algo estoy probando una receta pero bueno esta receta lleva quinoa lleva picadillo y lleva queso que lo tengo por ahí pero bueno ya esto está pesado ya les estoy preparando una receta voy a probarlo a ver qué tal ok aquí mal bancos así como con espagueti bueno los espaguetis no encontraron los espaguetis así que las he tomado la unidad más bien que los espaguetis ok yo he sabido que este tipo de pasta era un poco más barata que los espaguetis hace rato no como pasta chicos hace rato estoy tratando de suprimir la pasta y cambiarla por otras cosas mandarín si a mi me encanta me encanta la mandarina para usar para el abuelo. Ah, ya, puré de tomate por aquí. Muy importante los huevos. Sí, ¿eh? Los paquetes. A nosotros nos gusta, consumimos bastante, bastante el huevo, incluso hasta en la noche. Tengo que decirles que antes yo no lo hacía así. Yo decía que el huevo era para el desayuno o para el mediodía. Pero para la noche, que es muy pesado el huevo por la noche, porque nosotros consumimos el huevo también ahora, en la noche. Es súper bien, no pasa nada. Genau. Pasche en ti, ¿há? ¿Van, no es chino? Mi amor, hasta la olla, que me salva a mí en mis momentos de hambre. ¿Qué es? ¿Qué es mi pequeña Sünde? ¿Cómo se llama? ¿Qué es mi pequeña Sünde? Ay, ¿cómo es que puedo decir? ¿Qué es mi pequeña Sünde? Bien, bien. Este de acá, que son unas... Un muesli, ¿no es Steve? ¿Nos estás? Un muesli, un cereal. Es como que... Ay, no sé cómo decirles, pero el regocijo de Steve, ¿no? Se permite este tipo de cositas, pero ahora mismo no sé. No sé la palabra, chicos. Pecadito. Vamos a decirle pecadito. Un pecadito. Ah, ok. Más o menos, yo puedo comer todo lo que quiero, solamente... Regulando las cantidades. Sí, exactamente. Una persona me estaba diciendo, ten cuidado con las dietas absurdas, no sé qué. Es que nosotros comemos todo lo que queremos. Lo que, simplemente regulando las cantidades. Si antes yo me comía un pozuelo de esto, que pesaba, qué sé yo, 100 gramos, pues ahora me como 30 gramos nada más. Es lo que estamos haciendo. Es decir, no es ninguna dieta absurda, sino comiendo de todo, pero regulando cuestiones. Sí. Ay. Vamos a ver, mira estos platanitos, los tengo aquí bien feitos ya, pero son los que necesito para hacer el pan de plátano. ¿Estás haciendo el churro, ¿no? Y... sí, pero no, 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 no. Yo solamente... Es que el platano tiene que estar bien, bien maduro para hacer el pan de plátano. ¿Tengo proteínas en inglés? ¡English! ¿Raps de proteína? ¿Cómo se llama Japs? ¿Cómo se dice Japs? ¿Raps con proteína, no? ¿Raps con proteína? Ok. Así mismo. Dos raps de proteína. Sí, porque es que no se encuentra. A veces Steven no lo encuentra. Esto es algo que... Es un pan de plátano. ¿Qué es eso? Pepino. Ya saben los años. Pepino. Pepino. A ver, Tuchma, ¿Dónde está el raps aquí? ¿Dónde está el raps en el raps? ¿Dónde está el raps? ¿Dónde está el raps? ¿Dónde está el raps? Mira, mira, mira. Máximo. Sí, 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 sí. Todos los condimentos posibles. Mi queso con menos de grasa. Ah. Ah, un 16% menos de grasa y alto en proteína. Uy. Y el hojsheng y con cornebif. Ah, ok, chicos. Para el desayuno. Eso me gusta. Me gusta el carne, en ese tipo de formato. Eso me lo llevo también para trabajar. No, 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 no tengo que hacer un espagueti, un poco de carne y ya tengo que trabajar con el horno. No, 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 no. Ah, perfecto. Estos son camarones y Steven cuando, por ejemplo, no tiene más nada, enseguida coge y hace un almuerzo rapidísimo para el trabajo con esto, con un poco de espagueti. Cuando, por ejemplo, yo estoy disponible, pues hacemos otra cosa, pero estas son soluciones rápidas que usa. Y si yo quiero una solución más rápida que esto, yo me compré esto de acá y esto. Completamente listo, pero bien también, es es ok. 460 Kalorien, nur una Portion 25 Gramm Eiweiß, also ich kann das trotzdem, es zwar fertig, pero de las calorías, todo está en orden, yo he visto que esto es mejor. Ah, ok. Él se compró estos platos que están ya preparados, están listos para los días, chicos, de que no vamos más abajo. Y bueno, él estuvo mirando el valor nutritivo, de que cumpla con todos los parámetros que él, en su dieta, en YouTube, etc. Y pues sí, tiene por aquí dos platos. Ah, tres platos. Tres? Uy, 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 ¿Y los verduras congeladas? ¿Qué es lo que tú lo tenías? ¿Plátanos? Muy importante también Ah, sí Nosotros consumimos bastante plátanos Chicos, aunque con mucho cuidado Porque el plátano tiene muchísimas calorías Como es dulce Por el dulzor Vamos a ver si esto cabe aquí ¿Qué? Dime que no tienes más nada para acá abajo Porque tú ya no sabes Aquí tengo la carne No, no Puttenfleisch Y esto es un distinto Esto es el filet El filet El filet Es tiene solo 100 calorías 23 gramos El filet Es huele un poco mejor Porque es un poco más feta Por eso Es tiene 150 calorías Y solo 18 gramos Es decir, 5 gramos menos de 100 gramos Porque es más feta Pero es huele más feta Sí, estoy explicando Que este por ejemplo Sería un tiliz menos saludable Porque tiene más grasas etc. Pero que sabe más rico Estas son las cosas que él tiene en cuenta A la hora de comprar Que yo antes obviamente ni conocía Y yo comía cualquier paquete San, 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 san Todo para la java Pero ahora Ay, ay, ay Pero el filet Pero el filet Es un deprimido Claro Claro Todo lo que es saludable Es huele súper bien Sí, estoy en español, baby Habla en español Ey, ¿por qué no hablas esto en español? No sé duro en español Yo tengo que pensar mucho Esa es la justificación de Si, es mentira Si sabes Eso lo puedes decir en español Pero nada Lo que dice es que La grasa Hace que las cosas sepan mucho más ricos Díole así Desafortunadamente Todas las comidas súper ricas Que uno, ah, para viajar por eso No son saludables ¿Qué es? ¿Dinkelmeh? ¿Dinkelmeh? Ah, eh ¿Cómo es que se llama esto? Larina Pero de... Ay chicos Dinkelmeh En la edición se los busco Porque es que no sé ahora mismo Ah, hay que más carne ¿Qué es? 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 ¿Cómo, cómo, cómo, cómo se ¿Qué es? No, no lo sé. ¿Y cómo, 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 cómo. Supa y si es. ¿Qué es? ¿Qué es? No, 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 no. ¿Qué es? Aquí dice Este es que esto es Como que Lo vendas como carne para hacer sopa Pero que no tiene que ser específicamente para hacer sopa Porque ya es una carne as hermosas, etc. ¿Y qué más me dijiste? Porque Lo somos más GN întrán que lo que es ceco Y qué es más que lo que dice más barato y además tiene buenas calorías, buenos huevos no piernas, así que es perfecto y está súper bien con los valores nutricivos ok, yo cojo el morgue y lo dejo aquí ok, fettarme milch fettarme, haltbaria milch, que no tiene que ir a la cocina porque es haltable y es menos calor 100 ml, 38 calorías ok, chicos esta leche de acá se puede guardar fuera del frío y tiene menos grasa 0.3% de menos de grasa tu no lo comes yo sí yo como cualquier arroz es que en Cuba no se está tú comes la roca parece y aquí hay 200 tipos de arroces por tu dieta tú no comes arroz mucho ahora siempre comes quinoa pero a mí me gusta mi arroz mucho necesito mi arroz por ejemplo ese come 200 gramos de arroz claro porque tiene más calorías en el día a consumir y yo solamente le como 150 a veces 100 de arroz antes de comer antes de comer me gustaba 400 gramos de arroz ahora me gustaba dos porciones y él dice que anteriormente cuando llegaba al trabajo a veces se servía 200 o más y después volví y repetía imagínense ok ok queso 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 con 30% menos de azúcar mis amores super también si consumes el el ketchup puedes buscar este tipo que claro super bien todo lo que podamos reducirle la cantidad de azúcar esto es para lavar los platos y este leche de coco es que ahora estamos preparando cantidad de cosas con la leche de coco ah esto no hace falta meterlos en el frío ok queso y salmón queso y salmón para el pan para el desayuno para el desayuno y como se dice también nuestra pequeña lección pero con 150 calorías o 160 no 150 han 4 proteín esto por ejemplo chicos que tienen mucha proteína y que las cantidades calóricas no son tan altas por ejemplo un un pote de esto tiene 160 calorías etc es para los días que no nos da tiempo prepararnos un snack así que siempre lo tenemos en el frío para eso no quiere decir que lo consumamos todos los días sino que cuando andamos con tiempo corto esto es todo para hoy 96 euros un poquito caro pero es lo que es y todo es saludable y rico en proteína no señorita no 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 este señor en tabú en tabú también en tabú también claro que sí y lo que no pues nosotros lo arreglamos aquí en la casa para que esté más bueno así nos levantamos por aquí en el día de hoy chicos jugando con la tabla esta tabla que yo traje de Cuba que me regaló mi amiga se recuerdan que la hizo ella con sus propias manos bueno nada Dairon enseguida dejó de jugar porque ustedes saben que él cuando ve el teléfono él tiene que venir corriendo estamos desayunando y nada chicos alistándonos para irnos para el cuido yo espero que hoy le vaya tan bien como le fue ayer miren miren su carita bien con su nuevo pelito que mamá le estuvo haciendo ¿cómo quedaste machito?